Y a esta hora, como es costumbre, vamos a presentar al buen amigo que nos trae algunos comentarios sobre el uso racional de la energía eléctrica, porque es que la importación de equipos electrodomésticos por las formas de gestión no estatal es un procedimiento regulado por el gobierno cubano. Pues por la importancia de la adquisición de estos equipos, conversamos como es costumbre, ya lo informaba, como cada viernes, con Welner Recollejo Jerez, quien es el director adjunto de la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía, ONURE. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días para usted y para todos los televidentes. Siempre es un gusto saludarlo y recibirlo en la revista Buenos Días. Quisiera que nos comentara qué regulaciones existen para importar equipos de alta eficiencia por las formas de gestión no estatal. Sí, bueno, primeramente decirte que ya desde hace muchos años acá en Cuba existe una regulación para importar equipos de alta eficiencia, equipos electrodomésticos o equipos de uso final de la energía, como normal o técnicamente se conoce. En este caso existe hoy en vigor la resolución 235 y 236, que no es más, del Ministerio de Unión y Minas, que fue aprobada y actualizada en el 2021, que no es más que el procedimiento a seguir para importar este equipo de equipos, que se comercialicen, que se fabriquen o se ensamblen acá en el país. Y la 236, que es quien tiene los requisitos técnicos que deben tener cada uno de estos equipos para poder efectuar esa acción de comercializar acá en el país. Como comentabas, las formas de gestión estatal que han ido incrementando en los últimos meses, en los últimos años, si ya comienzan a importar estos equipos, que es muy bien para nosotros y para tener una gama diferente de equipos acá en nuestro país, equipos de alta eficiencia, y estas son las dos principales resoluciones que hoy regulan ese proceso. Welner, se impone una pregunta. ¿Qué requisitos debemos tener en cuenta para la importación de estos equipos por dichos actores económicos? Sí, primeramente decir que hasta el momento, todavía las formas de gestión estatal no están autorizadas a la importación de estos equipos. Tienen que hacerlo a través de las importadoras que ya están establecidas y aprobadas por el Ministerio de Comercio Exterior. Estas importadoras son las que están de frente o tienen nuestras relaciones con nuestra oficina y son las que se encargan de gestionar estos permisos. Es decir, el permiso de homologación o permiso de aceptación técnica del equipo o de los equipos, en esa resolución se regulan alrededor de 15 equipos electrodomésticos fundamentalmente y nosotros somos los encargados de avalar técnicamente esos equipos y dar el permiso de aceptación técnica, de homologación o como todo el mundo lo conoce, el permiso para importar esos equipos que después van a ser comercializados en el país. Es bueno también aclarar que siempre es bueno venir a nuestras oficinas y que no de... Si las formas de gestión estatal, en este caso a través de las importadoras, no firmar los contratos establecidos hasta tanto, no se conozca, no se discuta esta resolución, no se realicen los ensayos establecidos a través de los laboratorios y que se tenga ya la aceptación técnica. Porque si se ensaya un equipo, no pasa esa prueba, son varios ensayos de laboratorio que se le hacen para garantizar que tenga la calidad requerida para después comercializar. Estamos hablando de la eficiencia energética, de la tropicalización que es fundamental para nosotros acá en nuestro país y bueno, la seguridad eléctrica. Entonces se incurriría en que nosotros no emitamos el permiso y después eso afecte económicamente no solamente a quien lo está importando, sino al país, porque al final lo que se busca es el beneficio de todos acá en el país. Eso es muy fundamental, es decir, no someterse directamente a una contratación, a una relación contractual entre la forma de gestión estatal, la importadora, el proveedor hasta tanto, no se conozca, no se ensayen y no sepamos. O sea que las personas naturales no pueden hacer estas importaciones. Sí, en el caso de las personas naturales vienen por otro canal, que en otros espacios nos estaremos dedicando a ellos. Es solo un avance de lo que se da en otros espacios. Quisiera preguntarle, ¿qué orientaciones le puede ofrecer a las formas de gestión no estatal que pretendan importar equipos de alta eficiencia? Bueno, lo primero es que pueden dirigirse a cualquier hora, en cualquier momento a nuestras oficinas provinciales o en este caso a la oficina nacional que radica ahí en el Ministerio de Energía y Minas para buscar alguna capacitación, algún encuentro, alguna orientación. Lo segundo es que nosotros mensualmente en la página oficial www.onure.co.cu publicamos los equipos que están homologados y aprobados a importar en el país. Vamos a reiterar la dirección. www.onure.co.cu Esa es la página de la ONURE. Ahí pueden encontrar con una actualización mensual del listado de equipos de marcas y modelos que están homologados a nuestro país. Y nosotros siempre exhortamos a todas aquellas importadoras que se dediquen a esta actividad a que prioricen estas marcas y modelos. ¿Por qué? Porque ya están homologados, están probadas en nuestro país y es más cómodo, más fácil transitar. Son muchas marcas, no son pocas, son muchas marcas y modelos que existen, que se comercializan acá y siempre esa es la sugerencia de no interfieren que quieras o no importar otras marcas y modelos. Eso es a gusto del consumidor como normalmente siempre se dice. Pero bueno, lleva un proceso de aprobación, de homologación, de permisos y trámites que si lo puedes hacer con las que ya están, bueno, pues es mucho más cómodo. Y nosotros damos fe de que eso está, es decir, de que funcionan perfectamente. Que están en los temas y condiciones. Exactamente. Entonces, la próxima semana estaremos conversando sobre la importación de estos equipos en el sector privado, o sea, en el sector con las personas no naturales, o sea, naturales, ¿cierto? Exactamente. Con las personas naturales, todo aquel que venga y que quiera importar algún equipo vamos a estar también conversando sobre esas regulaciones que no lo vamos a adelantar. Pero no lo vamos a hacer spoiler, como se diría en buen cubano. Pues muchísimas gracias, nosotros vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos.